Te voy a dar mi vida los días de semana, vaya los domingos a hacer lo que me da la gana. Te voy a dar mi vida los días de semana, vaya los domingos a hacer lo que me da la gana. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella.